¿Qué pasa con la salud de Monterrey? ¿Qué pasa con la salud de Monterrey? ¿Qué consumías cuando estabas embarazada? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la salud de Monterrey? Yo soy bien celosa con mis parejas, ¡ay no! Soy muy mala para eso. Entonces, ya salí yo mal con mi familia por mi pareja, de que sí, porque él me dijo que se le insinuaron y pues cállate. Lo peor no manches, o sea, respeta, güey, somos familia, pero bueno, cada quien. Entonces ya nos mudamos, nos fuimos a Cosmópolis y estaba yo un día hablando con mi mamá y me dice Magali, qué bueno que me hablas, es que está pasando algo con Mario. Y yo le digo, ¿qué pasa con Mario? Me dice, no, fíjate que el niño se está portando muy mal. ¿Mario es tu hijo? Ajá, el mayor. ¿Le pusiste el nombre de tu papá? Sí, sí, literal se lo regalé, it was like, do what you want, sí me explico, yo lo tuve y todo, pero ellos lo registraron, mi papá cortó el cordón umbilical, él estuvo ahí en el parto, mi mamá estuvo conmigo, permitieron que estuviera mi mamá y mi papá conmigo, y la midwife pues estaba ahí ayudándonos en la piscinita y todo. Entonces, de hecho se llaman Mario Alberto. ¿Lo registraron a tu nombre? Sí, como madre soltera, sí. Y me fui, ah, entonces. ¿Te fuiste a vivir sola aquí en Monterrey? Sí, me fui con Pac a vivir y mi mamá me dijo, fíjate que el niño se empezó a drogar y en esta falta. ¿Qué edad tenía Mario? Ahorita tiene 15. En ese momento tenía, empezó a drogar, sí. ¿Cuántos años tenía mi hijo? ¿Como 8 o qué? ¿Como 8? Sí, como 8 años tenía mi niño, pero o sea, yo realmente estaba desconectada de él, de plano, porque de hecho yo hablaba ahí, mam, ¿cómo está Marlon? Y mi mamá, así como que, tu hermano está bien Magalín, y Mario también está bien, y yo, así que bueno, así. Era yo bien feita. Entonces, ya le, me dice mi mamá, ¿no? Que el niño se empezó a drogar y que no sé qué. Y yo así como que, y yo voy a solucionar qué, o qué quieres que haga. Me dice, Magali, no seas así, te estoy diciendo porque si el niño no se endereza, lo voy a mandar allá contigo, porque pues aquí no, él no quiere entender, no quiere hacer las cosas bien, no quiere estudiar ya. Y yo le dije, no, pues, si no quiere, pues no lo vas a mandar para acá. Por lógica, aquí en Monterrey no va a venir a dar con mi hija, porque yo no quiero que le vaya a hacer él a mi hija lo que su papá me hizo a mí. Y él viene de un violador y él va a ser un violador y, o sea, yo con mi, y mi mamá, pendeja, que el niño estaba escuchando. El niño no sabía hasta ese momento. Entonces, yo como que se lo aventé así y fue algo como muy fuerte para el niño. O sea, ¿tu hijo escuchó cómo le dijiste que iba a ser un violador? Y que él iba a violar a su hermana y que él fue hijo de él y que sí, o sea, que yo no lo miraba como algo más, si me explico, que yo lo tenía en ese concepto. Entonces, mi mamá me dijo ese día hasta lo que no y me cortó el cordón umbilical con ella prácticamente, de que, bueno, olvídate de tu dinero, olvídate de todo, ya que no me quieres apoyar tú con tu hijo. Pues, o sea, no manches, ¿verdad? Nada más te estaba diciendo para que lo asustaras, para que prácticamente le dijeras, no, sí, mándamelo para ver si no se le quita acá o algo, ¿verdad? Como que para que, no, mam, no me quiero ir, a que me quiero quedar, algo así mi mamá esperaba. Pero él estaba buscando darle una lección. Ajá, y yo no lo supe, no, no, yo andaba en mi mundo de caramelos con mi embarazo y mi esposo, si me explico, o sea, yo, él era como que nunca existió para mí prácticamente. Entonces, empezamos a tener problemas económicos él y yo, pero el poco dinero que nosotros llegábamos a agarrar por medio de parte de él o mía o así que porque él iba y cortaba pastos o hacía cositas, Él hacía cositas, cualquier cosa y él, era manera de que él me daba de comer o así, pero como quiera nunca le bajábamos a consumar la marihuana. Nunca, 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 nunca. O sea, antes de un taco, la marihuana, si no, no comíamos, no nos daba hambre. Entonces, todo el embarazo sí me la pasé con la niña. Bien, 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 marihuana, bien, marihuana, bien, marihuana. Bueno, nace la niña y yo dije, pues ya naciendo la niña ya no voy a fumar, ya, pues ya va a haber más gastos y mom's not helping, ya no soy la niña de mami, ya, o sea, ya tengo que ponerme. Yo también, sí, mi vida en orden, porque si no, pues qué voy a hacer aquí. ¿Pues llegaste a pensar que el consumo de marihuana le iba a afectar al desarrollo a tu hija o no? Jamás, la verdad no, nunca, ni por aquí, la verdad no. ¿Nunca nadie te lo dijo? Porque nunca tuve amigas, o sea, yo era bien reservada en mi casa, nada más a los que les consumía, iban a mi casa y nada más. Eran con los únicos con los que yo me juntaba. Entonces, y como te digo, o sea, como me ayudaba la marihuana para poder comer, pues yo mejor porque no me daba ni hambre a veces. Entonces, entonces ya, nace la niña y mi esposo ese día estaba trabajando en algo de seguridad. Se lo llevaron a no sé dónde, ahí en la misma, en Cosmopolis, en la, ¿cómo se llama? Arboledas o no sé qué. Ahí esa gente lo recomendaron con otra persona de security guard de noche, porque se iban y se metían a las escuelas o no sé qué, a robar el cablerío, no sé qué. Entonces, en fin, se lo empezaron a llevar a él y pues nos ayudaba mucho porque pues era dinero entrando. Y esa noche empecé yo con los cólicos y cólicos, a mí no me dan contracciones, yo no siento ningún dolor al aliviarme. Entonces, empecé con, sí, empecé con un puro coliquito y coliquito y yo, mira, bajar, ¿verdad? O sea, yo solo me decía, ok, chistos, ¿qué traigo? Y nada, nada más de repente me metí a bañar y me toqué mi parte y yo, oh, crap, ya viene la cabeza. O sea, ya literal sentí la cabecita. Y me salí como pude, busqué un eco y me llevaron y nada más en lo que me sentaron en una de las camas para revisarme, me sentaron y yo me acosté y se me salió la niña, así. Antes de que alcancé la cama, porque si no hubiera sido en una silla, se me salió así, bien rápido. Entonces, él no sabía que yo me había aliviado, él no sabía nada de mí, porque no le pude decir yo a ninguna vecina y yo no me salí a buscar el primer eco y irme. Entonces, ya cuando él me buscó, ya supo que yo ya estaba ya con la niña. ¿El eco es el camión? No, eco es taxi. Los taxis. Sí. Entonces, ya, él, una manera fue dar conmigo, me ayudó y ya nos regresamos cuando ya tuve la niña. Y después, what happened? De Cosmópolis. Ah, no. Ok, me estoy brincando. La niña estaba llor y 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 no dejaba de llorar. ¿Qué pedo con mi hija? Cuando viste a tu hija por primera vez. ¡Ay, qué bonito! Estaba bien hermosa, se parecía bastante a ella. Me gustó. Sí, porque tenía, luego, luego como que hizo un gesto y sonrió, no sé si sonrió o no, pero yo la vi como que sonrió. Pero tenía un, un... Como un hoyito en el cachete. Sí, uno y él tiene los dos. Entonces, yo decía que ella sacó un cachete de él y un cachete mío, porque yo no tengo. Entonces, yo decía que sacó de mío y de él y sacó sus ojitos rasgados. Y el pelo güerito, así como mi niña, como Alina, también tiene el pelo así güerito y chinito. Bien bonita. Ay, mi bebé. Estaba bien hermosa. Fue algo muy hermoso. ¿Cómo te fue en el parto? Pues bien rápido, no te digo, o sea... Estaba bien. Sí. Sí, o sea, yo tenía el... Y sí, porque yo vi cuando yo... Allá cuando yo estaba y yo ahí acostada con la niña aquí en la panza, todas andaban, corre y corre, y grite y grite que les dolía la panza y que se iban a aliviar y los doctores como que, eh, aplácate, todavía no, y a ver, ¿cómo no gritaba cuando estaba en la cama así con su esposo? Y yo, dude, qué feo, porque sí les habla bien feo. Pero no, pues como yo nomás llegué y se me salió, pues no me dijeron nada. Nomás dije, ay, señora, era muy buena para aliviarse, yo sí, es mi segundo. Y ya, nomás le cortaron el cordón, se la llevaron, luego, luego la arreglaron y me subieron a cuarto y ya luego tuve a mi baby y le di pecho y todo muy bien. Estuvimos muy bien. Y todo el tiempo que la tuve en la casa también, nada más que desde que me la regresaron de los... De hecho yo pensé que le habían hecho algo en los cuneros, porque dije, no, algo me le hicieron porque no deja de llorar, maybe se les cayó o algo, no sé yo, pensando mil y un cosas. Entonces lloraba y lloraba y lloraba y hasta se le salió como una tipo hernia, donde gritaba mucho. Y me dijeron las vecinas que la fajara y eso, pero a mí nunca me gustó eso, no soy creente de eso. Entonces yo así como que, no, solo se le tiene que quitar, a mí no nacemos con una faja puesta, ¿verdad? Entonces se le tiene que quitar solo y ya. Y después se le salió el ombliguito así bien feo y lloraba y lloraba y lloraba. Y Pac me dijo, dude, es que ve y fuma para que te relajes y agarres a la niña porque tú ya estás bien estresada, la niña no te ha dejado dormir y tú también le transmites tu mala vibra. Y yo, no, no ando de mala, y ya sabes la típica. And don't tell me what you do, yo sé lo que estoy haciendo con mi hija y tú agarra lo que debes de hacer. En lugar de estar nada más fumando, tú también ayúdame y así. Entonces era así, güey, o sea, como un pleito entre él y yo y ni él ganaba ni yo ganaba. Y por fin ya, de que no, si sabes qué, agárrala, voy a ir a fumar porque ya no aguanto. Me salí, fumé y cuando entré agarré a la niña. Nada más olió la marihuana y se quedó bien tranquila. Y yo, no manches. Pues, o sea, yo me imagino que la niña nació adicta a la marihuana. Entonces, ya de ahí en ese entonces, la verdad, si agarramos de fumar adentro de la casa con la niña, porque así se descansaba y se relajaba y como que era su manera de estar bien tranquis. ¿Y drogada? Ajá, sí, bien mal. Pero, o sea, en mi ignorancia en ese entonces, yo was like, oh, dude, cool. Tengo una hija que se droga conmigo y se queda quieta y nos deja hacer y... Pero, o sea, ya ahorita que ya lo recapacito, like, dude, no manches, qué mal le hice. Tal vez por eso Dios también me la quitó. ¿Sí me explico? Porque, pues sí, o sea, hay muchas cosas que uno nunca platica. ¿Sí me explico? O sea, nada más quieres verlo. Me hicieron yo la víctima, ¿no? También mira lo que uno hace. Y yo también siento que eso hice yo mal con mi hija. Y de hecho ahora ya, cuando después de ese embarazo, con mis otros tres que he tenido, para nada ni un cigarro, ni si estaban fumando ahí alrededor mío, allá en el topo, cuando fumaban las muchachas así a un lado mío que el cigarrito yo me quitaba. Y yo no, ya no vuelvo a, no vuelvo a cometer los mismos errores. Pues sí, ya tropecé con esa piedra, ¿por qué volverlo a hacer? A tu hija la matan al año y medio. Año, tres meses. Año, tres meses. ¿Qué pasó? Como te digo, estábamos, nosotros siempre fumamos. Hasta ese entonces todavía mi esposo, él seguía fumando. Yo había dejado nada más un lapso de unas semanas mientras tuve la niña. Entonces, mi mamá no nos estaba mandando el dinero y shalala. Entonces yo me puse, él se fue a trabajar de seguridad de noche, pero se le paró el trabajo porque no sé qué. No sé cómo estuvo o por qué se paró, pero ya no fue a trabajar ahí. Entonces yo tuve que conseguir trabajo ya aliviada porque aquí embarazada eres una enfermedad. O sea, no te da ni trabajo. Literal, no puedes conseguir trabajo. Eres, no sé si live y no sé qué será, pero no te dan trabajo. Entonces yo iba a conseguir trabajo y no me daban trabajo, no me dan trabajo. Entonces él era el que tenía que buscarle. Entonces ya yo aliviada dije, pues ahora sí ya yo puedo buscarle. Yo sé más como quieran. Mi español bien mucho de principio. Ahorita ya lo hablo mucho más, pero porque ya tengo más tiempo hablándolo. Pero pues hablaba yo de perdido más el español, lo manejaba más. Me sabía defender más en de que, bueno, dígame cómo, para dónde caminar o así. Y él pues de plano no hablaba nada el español. Se le dificultaba más. Entonces yo dije, pues lo más viable es que yo me vaya y él cuida a la niña. De allí de Cosmopolis nos volvimos a cambiar a... Enfrente del penal, Topo Chico. Es la calle... Silofactos. Sí, yo vivía en la calle Silofactos. Ahí rentábamos un cuartito. ¿No me acuerdo? Descríbeme un poco esa zona. Enfrente estaba una primaria, se me hace. Más para arribita había una... Como donde se casan. Esas. Un registro civil. Ajá. Un registro civil. Y después a la otra esquina, está una plaza. Y ahí se juntaban, ahí pues ahí es donde vendían. Y después le sigues... Ajá. Y le sigues más para arriba. Y está del lado izquierdo unos departamentos. Y te metes por los departamentos y da a otra plaza, que esa es la Plaza Península. Entonces, y hasta en la noche. Hasta las seis de la noche, siete de la noche, ya me regresaba. ¿Y qué trabajabas? De operadora bilingüe. De... Sí, en Global Telesourcing. Fue mi primer trabajo de operadora bilingüe. Entonces, ahí trabajaba de horario como de ocho de la mañana a seis, siete de la noche. Entonces, ya nada más llegaba a la casa y pues la niña consumía todo mi día. Y pues estar fumando y comiendo, nada más. Y los domingos se ponía un... Se pone un mercado bien grande por ahí. Entonces, era como que nuestro paseo de la semana, ir ahí. ¿Qué hacía tu hija durante el día? ¿Llegaba con... Con mi esposo, sí. Y a él le gustaban mucho los videojuegos. Entonces, él se ponía a jugar con ella y se ponía a jugar los videojuegos. Mientras la niña estaba ahí con él. Nada más que... Según yo, todo estaba bien. Sino que de repente, con el tiempo, la niña ahí apenas tenía mesecitos. O sea, ya tenía como seis, ocho meses, ponle a lo mucho. Sino que después la dueña de la casa, que rentaba los cuartitos, me dijo... Fíjate que no sé qué estará pasando, Magali, pero la niña llora mucho. Y tu esposo, pues nada más. No se escucha que le esté haciendo caso. La niña está llor y llore. Y hasta que la niña se queda... Se cansa de llorar y como que se queda dormida. Pues se daban una idea de lo que estuviera pasando. Pero pues la puerta estaba cerrada, no se daban cuenta de qué, realmente qué. Entonces, cuando me lo dicen, yo me quedo de qué, ¿qué estará pasando? Realmente le estará haciendo un daño como a mí me lo hicieron de niña. Y o sea, todos mis demonios empezaron a surgir. Y después me puse a pensar, pero no, no así. Él no haría el mismo daño que le hicieron a él. Porque pues se supone que él también pasó lo mismo. Entonces, de repente, yo le miraba moretoncitos a la niña. En las piernas, en los bracitos, que en la espalda. Y yo le decía, Pac, what happened? ¿Qué le pasó a la niña? No, pues es que como ya anda gateando o se anda agarrando las cosas, pues se cae y se da golpes. Ok, es creíble. Porque no son golpes que tú digas, un moretonzote así o una mordida o algo que tú digas, no manches, es algo de verse, de cuidado. Entonces, un día se me ocurrió venirme temprano del trabajo. Porque no sé, como que traía yo como que la espinita de qué está pasando con la niña. Entonces, la niña ya de hecho había dejado de comer mucho y estaba bajando más de peso. Y fueron cositas que yo sí vi como que, ¿qué está pasando si mi hija no está así? Íbamos a Domino's Pizza. De hecho, tengo una foto, bueno, no sé si todavía la tenga, de hecho. Tenía una foto de ella donde está en una periquera con unos flaming hot de unos takis, comiéndoselos y la pizza. O sea, comía picante la niña, era bien comelona. O sea, y se me decía raro que no comiera porque, no, o sea, no era de ella, siempre era bien muy buena para comer. Entonces, bueno, llego yo temprano ese día y la niña estaba llor y llor y llor y llor, igual. Y me dio miedo. Y me di la vuelta y me fui. Y me regresé, me regresé. Y donde iba a caminar por un este, un borde, me quedé yo así de que, no, güey, o sea, imagínate si algo le está pasando peor a mi hija. O sea, tengo que ir, tengo que ir a verla, tengo que enfrentarme a la realidad. ¿Tenías miedo de ver qué es lo que estaba pasando? Sí, tenía miedo de a qué me iba a ver, o sea, qué me iba a confrontar o no sé, no sé, no sé, muchas cosas. Porque como era mucho lo que lo quería, pero tampoco no iba a ser tanto como para sí mismo. O no sé, no sé, me pasaron mil y un cosas por la mente en ese momento. Me regresé y empecé a tocarle en la puerta, tocarle en la puerta, hasta que por fin abrió, me abrió todo modorro, todo tontado. No sé, dude, qué pedo, la niña está llor y llor y tú, ¿qué estás haciendo si todavía no te toca venir? O sea, todavía me reclamó yo, güey, o sea, la niña está llorando, ¿qué está pasando? ¿Por qué no le estás poniendo caso a la niña? Y la niña estaba en la, ¿cómo se llama? Sí, es como una vacuna. Y por roja morada, donde estaba grita y grita y llor y llor y me imagino que pues tenía hambre. Y ella me dijo, no, pues es que nos deja de llorar y no deja dormir y así, o sea, dándome sus excusas pendejas y nos peleamos bien feo, nos agarramos a golpes. Porque en una de esas, él la agarró a la niña y la zarandió como que ya, ya cállate. Y no, pues no manches, o sea, es una bebé, ¿cómo le vas a pegar a una niña? Y menos un animalote, o sea, era una bestia él, estaba súper grande. Entonces me dio mucho coraje y le pegué y me pegó y nos peleamos y al día siguiente lo corrí y se fue a Estados Unidos, se regresó a Estados Unidos. Por el Greyhound le compré el ticket para que se regresara. Entonces ya me quedé yo sola con mi hija, me quedé yo sola con mi hija, pero para esto mi hermano había llegado ya a Monterrey, porque es que son muchas, mi vida es una película, en serio. Ok, ahí va. Mi papá estaba aquí. Mi papá se regresó de mojado. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero lo hizo. Se regresó de mojado. Estando allá, yo tenía una casa de prostitutas, que no eran, bueno, sí eran prostitutas, pero no lo miraba yo así, porque como eran amigas mías, se me explicó, eran mujeres que ocupaban que alguien las tomara y les diera trabajo sin violarlas, sin golpearlas, sin hacerles daño. Entonces yo empecé con una y ella empezó a, no, mira, vente, vámonos con ella, ella nos va a cuidar y mira, me está yendo mejor y ya le estoy dando más dinero a mi familia y realmente tengo dinero, no como que mi papá me quita todo y nada más me golpea y shalala. Entonces, bueno, se me empezó a llenar la casita esa, una trap house. ¿Mandé? ¿Tú cobrabas? Sí, sí, yo cobraba por ellas, para que, pues, las respetara, no sé por qué. Si ellas cobraban, no les daban el dinero, las hacían, como aquí dicen, de agua, las, no les daban el dinero. Las hacían tontas. Entonces, yo cobraba el dinero y ya nada más, ok, irán, me dieron tanto y, pues, ten tanto y, pues, para la casa y esto y para los biles y lo que tú gustes y mandes. Y como quiera, pues, de ahí. Les cobrabas a los clientes. Sí, sí. Y aparte ellos tenían como aquí un tipo sicario, sí, pero cada quien tenía su bodyguard, va, que las cuidara, de que, hey, si escuchas que la está golpeando, que si escuchas que se le está pasando de la, o por decir, no sé, sexo anal y la morra no quiere y de plano no quiere y no se le está pagando para eso, no la vas a obligar. O sea, sí, eres una prostituta, pero no eres para que te violen, tampoco no es para tanto. Es un trabajo y es, de hecho, los peores trabajos, los más sufridos, porque tienes que soportar. Mucha gente dice, es lo más fácil que una mujer puede ser. No, es lo peor, porque el tenerte que, después ya lo supe, el tener que aguantar que un pendejo te agarre y te toque como él quiera, es lo más horrible, es lo más peor. Y a veces unos te obligan hasta que los beses y tú, tú, no, o sea, no manches. O sí, cosas. En la casa trabajaban. Ajá, entonces. Yo sí era una. Sí, sí, lo que te digo, sí, 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 era, pero no me gustaba verlo así porque como si eran amistades mías de, eran enemigos mías de escuela, que también tuvieron sus malos lados, ¿verdad? Entonces, pero más que ellos optaron por el vender su cuerpo y yo por vender droga, ¿verdad? Entonces, ellas fueron a dar conmigo, bueno, X. Entonces, ya, ya estaba esa casa establecida, pero como yo andaba en las drogas, yo andaba muy mal, yo ya no pude ponerles atención, poco a poco empezaron bien, qué mal, y después mi hermano entró, mi hermano empezó a cuidar, ajá, a cuidarlas y todo bien. Entonces, en una de esas, mi papá se regresa a Estados Unidos, cuando él estaba aquí, se regresa a Estados Unidos, no sé qué hizo, no sé a quién golpeó o a quién violó, o qué malos juegos hizo en esa casa, que una muchacha salió gritando que ahí las estaban violando y shalalá, se hizo un despapaya. Entonces, a mi papá lo arrestaron y a mi hermano, pero no sé qué, en sí, en sí, qué delito le metieron, no sé, algo se me hace, por armas y drogas o algo así, no me acuerdo. Pero, en fin, vinieron a dar otra vez acá. Mi papá todavía estaba... ¿Los deportaron? Ajá. ¿Y tu hermano también? A mi hermano lo mandaron para acá porque, no sé qué, es que, es lo que te digo, no entiendo qué fue lo que pasó allá, que mi hermano vino a dar hasta acá. Pero mi hermano, o sea, después de que mi hermano entró en cana, él vino a dar hasta acá. Su esposa lo dejó porque todo lo que se dijo de él, la esposa ya no quiso saber nada, el que en sí, el hijo de mi hermano es de mi papá, no, mi vida es un mes. Mi hermano tiene una novia, en el mi hermano nunca la pudo embarazar, entonces, de repente, la muchacha sale embarazada, entonces, estábamos contentos porque pensábamos que era de él, y cuando nace el niño nos damos cuenta que es un medio hermano de nosotros, en sí no es hijo de mi hermano. O sea, una cosita más para agregar, es que es, ay no, my life is, no sé, cómo, te lo juro que lo platico y a veces digo, güey, mi vida está así, no, mi vida está bien revuelta, bien fea, y a veces ni quisiera vivir mi vida, pero todavía es lo que me faltaba. Bueno, entonces, mi sobrino no es mi sobrino, es mi medio hermano. ¿Tu hermano se viene para acá? Mi hermano cae en cana, la muchacha se da cuenta y como si ella fuera pure castra, se indigna que cómo ando a veces violando a las muchachas, teniéndome a mí en la casa, ahora fui yo, la hazme reír de tus putas y, ok, entonces, ella lo deja y él decide venirse para acá, mi hermano se viene para acá a Monterrey con nosotros. ¿Sin el niño? No, 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 ella se queda con el niño, de hecho se lo escondió, no, pues, o sea, mi hermano después de que supo, pues, tampoco quiso saber nada del bebecito, que por cierto trae aquí todo su nombre, pero bueno, entonces, ya después de eso, mi hermano estaba aquí, cuando pasa, ahora sí, regreso a mí, a lo que iba, cuando pasa el pleito mío con Pac, se va Pac y mi hermano me dice, pues, ¿ahora cómo le vamos a hacer? Si él era el que te cuidaba a la niña, pues, tú y yo trabajamos el mismo turno, ¿qué onda? ¿cómo le hacemos? ¿Tu hermano empezó a trabajar aquí? Sí, mi hermano, sí, para esto, él ya estaba trabajando igual conmigo, porque yo luego lo acomodé, porque él también, o sea, el inglés y todo, o sea, todo está bien, y mi hermano es muy inteligente, todo normal, nada más que, pues, igual tomamos malos caminos, ¿verdad? Ya, malas decisiones, entonces, ya, de hecho aquí en Monterrey mi hermano se ha portado muy bien, nada más yo fui la que me, ay, no, pero no fue decisión mía, bueno, entonces, ya, la niña no íbamos donde dejarlas, le hablo con la señora encargada de la casa, que si me le puede hacer el favor de cuidármela, y ella me dice que sí, que con mucho gusto, porque la niña, pues, es muy bien portada y todo muy bien, sino que la niña hablaba puro inglés, no hablaba nada de español, entonces la señora me, a los días, la señora me dice, es que Magali, tengo que decirte algo, yo, sí, mande, ¿qué pasó? Me dice, es que la niña no habla español, mi hija, y yo no le entiendo, me pide algo, y, pues, yo no le entiendo, y llora, y, pues, sí, va, como que me quiere exigir algo, y yo no le entiendo, y yo, ay, no, y yo, no, madre, pues, a ver, ¿cómo le hacemos? Me dice, no, pues, dime tú cómo le hago, porque yo no le entiendo a la niña, mejor consíguete quien se le entienda a la niña, y yo así como que, en Monterrey, para encontrar a alguien que le entienda a la niña, y yo le tenga la confianza de dejarla a mi hija, pues, va a estar en chino, entonces, y no me puede dejar de trabajar, porque igual mi mamá no me mandaba ni nada, y yo estaba, pues, sí, en mal términos, y mi hermano, pues, peor, ya se quedó sin esposa, sin familia, o sea, también él estaba batallándola, y con lo que él sacar, pues, él no nos iba a poder mantener a nosotros, y, aparte, mi hermano también siempre ha fumado bastante, de hecho, por eso está el Mario, yo, este Mario es por él, está fumando marihuana por él, es uno de los Marios que traigo en el cuerpo. Bueno, entonces, ya consigo, hacia el, más para abajo, a otra señora, que me la recomendaron, dijeron que la señora era muy buena, que tenía más niños, y que ella me la podía cuidar, y tal vez la niña, con más niños, pues, iba a pescar luego, luego el español, y así. Entonces, pues, andale, ahí estoy, yo no, pues, sí, quien quite. Y la mando, y la niña, pues, empezó a llorar, y no sé qué edad, porque no las conocía, pero la tuve que dejar. Duró ahí también como otros tres, cuatro días, y tampoco, no, es que la niña no deja llorar, y, pues, los vecinos se quedan como que, pues, qué le estarán haciendo a la niña, y no me quiero causar un problema, y yo, fuck, entonces, ¿cómo le hago? No, pues, otra vez la señora me dice, no, pues, déjame la niña, nada más, que quiero que entiendas que si la niña, pues, llora o algo, es porque no le entiendo. Y yo, no, sí, está bien, yo, pues, sí entiendo esa parte también. Muy bien, entonces, ya, y, pero la niña tenía, como que en ese ir y venir de las casas, le empezó a dar fiebre a la niña, se sentía, le dolía la cabecita y así, porque siempre sentía calentita y así. Entonces, la llevé al seguro, a la clínica 18. La 18 a la 21, no sé cuál es la que está ahí, se me dice que es la 18. Y me la inyectaron con ampicilino y me dieron supositorios que jamás en mi vida se los iba a poner, o sea, no, eso ni para qué me lo den, pero bueno, me los dieron y ahí los tiré. Entonces. ¿Por qué no se los iba a poner? No, porque, no, a mí, yo ya lo viví, y no, no sé, yo ya viví una violación y yo siento como que eso es violar a un niño, no sé, no sé, no, no, no. Es un trauma que tengo que tal vez nunca lo vaya a superar. O sea, lo puedo platicar y así, pero nada más yo sé qué, qué rollo aquí va. Y no, 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 a mis hijos jamás, o sea, no, no, no pudiera. Entonces, no, ni aunque fuera el último, no. No, la verdad, no, no, no sé, yo he visto cómo lloran los niños cuando, bueno, aquí, o ahí en el topo, cuando se enfermaban, cómo se los ponían y lloraban los niños bien feo, yo no, 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 o cuando les ponen los termómetros, no, o es algo que no puedo ver. No sé, estoy mal. No, no lo tolero. Es como hay gente que no tolera la sangre, pues yo no tolero ver esas cosas, no puedo, ahora no, estoy mal. Ok, ok, entonces ya dejé la niña con la señora y la señora tenía una infección en la pancita, que tenía una infección en la pancita, que sí, sí estaban lavando bien los biberones, las mamilas, y yo así como que, pues, las mamilas son nuevas, o sea, no entiendo el por qué tenga la niña un virus en su pancita, de verdad, pero pues bueno, como quiera, volví a comprarle más biberones y un esterilizador de biberones. Es que trato de, hago el intento por hablar el español, pero a veces no me sale. Entonces, ya lo, o sea, hicimos cada medito que se pudo y no se le bajaba y no se le bajaba y no se le bajaba la temperatura a la niña. Entonces, en este lapso de tiempo, yo me doy de baja en Globo y empiezo en CP, en Teleperformance de Cuauhtémoc. ¿Por qué me cambié? Porque me quedaba más cerca el de Cuauhtémoc y me daban más horas acá, o sea, iba a sacar más dinero yo acá que allá, por las campañas y, o sea, cuestiones de eso. Entonces, ya empecé a trabajar acá y todo este tiempo, estoy, pues, sigo fumando. Entonces, ahí en la colonia estaba comprando los, los ciclo, los normales de 50 pesos, un ciclo grande. Pero en la, en la, en la escuela, en la, en el de Teleperformance, ahí conocimos a otra persona, a Shorty. Y él me dijo que yo le diera el dinero a él y él me conectaba con más, más marihuana y, pues, menos precio y todo muy bien. Y yo, ah, bueno, sí, está bien. Entonces, ya le dimos el dinero a mi hermano y yo cuando nos pagaron. Y, y sí, o sea, tal cual, nos dieron más y mejor calidad y, pues, todo muy bien. Y, pues, cada drogadicto va a buscar donde le den más por su dinero, pues, nos fue mucho mejor. Y ya dejamos de comprarle a los del barrio. Y, sino que, si nos preguntaban, eh, ¿qué onda, jefa? Ya no nos van a comprar, ¿o qué? Y yo, ya no fuman. Y yo, no, sí, pero, pues, es que, ay, no sé, es también caro. Y yo, dije, ira, ven, pásate para que fumes, para que cheques eso, está mucho mejor y, pues, nos dan más. Y los muchachos nomás se quedaban viendo y se la curaban como que está tonta, ni sabe lo que está haciendo. Pero, pues, yo sin malicia, yo, pues, de aquí dan, normal. Nomás fumen y todos fumamos, porque ellos antes fumaban con nosotros y mi esposo. Entonces, empezaron así a fumar y a fumar con nosotros y, pues, nos llevábamos bien entre lo que cabe en nuestro nivel nada más de fumar, ¿verdad? Entonces, ya llegó una noche que la niña no se le bajaba y no se le bajaba y la señora me dijo, mi hija, es que la niña no se le baja y ya cuántas inyecciones lleva y, pues, sí, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando con la niña? O sea, ya fue cuando ella me empezó a decir, ¿no será que tendrá empacho? Empacho, empacho, no sé cómo se llama. Y le sobó con aceite y que le puso sal y tampoco se le quitó. Y después le hizo... O sea, como si estuviera llena de comida la niña. Sí, algo así. Es que no la entiendo. No sé. También hicieron que un huevo, la abrieron con el huevo y tampoco se le quitó. O sea... De tradiciones típicas mexicanas caseras. Sí, hizo mil y un intentos y hasta la pasaron por un periódico encendido que porque sí estaba asustada y le decían que no se fuera, que se quedara. Like, dude, están embrujando a mi hija. O sea, yo sentía como que... ¿Eso qué tiene que ver con la fiebre? ¿Sí me explico? Pero, pues, bueno. Aquí la gente así toman cosas diferentes. Ajá. Entonces, yo nada más me reía, pero como que, bueno, ¿verdad? A ver, lo que sea para que la ayude. Todos menos sean supositorios. Mi trauma. Y la señora... Que la pasen por fuego, pero es supositorio. Purificando el alma. Todo bien, todo bien. Sí, bien, vale. Entonces, ya. No, pues... No se le quitaba, no se le quitaba. Y ya en la noche que llegué me dijo, no, ¿sabes qué, mija? La verdad necesito que la lleves otra vez a la consulta porque no se le quita y, pues, no te vaya a convulsionar hoy en la noche porque, la verdad, ya se le está elevando mucho. No teníamos termómetro, pero se sentía más calientita de lo normal. Entonces, y la niña estaba bien chapeadita y así. Y I was like, fuck you. Le dije a mi hermano, le dije, Junior, acompáñame, vamos allá al centro, va, de... ¿De la clínica? Ajá. Al centro médico para ver si nos dan permiso de poderla consultar ahorita, aunque yo sé que es de noche, pero, pues, tal vez si me la acepten porque saben que yo trabajo, ¿verdad? Y, pues, es de urgencia, la niña está malita. No, no, ya ves, por eso que te dije que no te... No corrieras a PAC porque bien que mal. Él era el que se echaba las vueltas con la niña y tú nunca andabas... Sí, o sea, como que nunca estabas lidiando tú con esto y ahora, ya ves, you're por tu mala cabeza. Y me regañó, bien feo. Y I was like, Carrie, ¿sabes qué? Tira, ya, no me digas nada, ya quédate aquí, quédate fumando y yo me voy. Fumé con él y ya nos fuimos. La niña y yo. Entonces, en donde íbamos saliendo, salimos por nuestra casa. Paso la primera esquina, que es donde digo que está la... ¿Dónde se casan? Y después la segunda placita, la, bueno, la primera placita que es... ¿Cómo que hora era? Yo creo que eran como... Salimos como a las 10 de allá, a las 11. ¿De la noche? Sí. Ponle que... ¿Aquí hora se pasa el último metro? Sí, como antes de las 11 de la noche. Sí. Bueno, porque por lo rural siempre pensamos como los últimos dos metros, así. Y llegamos y lo que duré con la señora y con mi hermano, como ponle otra media hora o una otra hora. No sé, como las 12 o una, ¿cómo es ahora o no? Entonces ya era, pues sí, de madrugada. Entonces me fui yo sola con la niña, pasamos todo eso, todo ese trayecto, hasta llegar a los departamentos y me metí por los departamentos a la placita Península. Y en esa placita Península, por lo regular no, o sea, sí había gente a veces ahí que los niños que se tolveñaban con el tolveño, los que se alambian los pelos aquí, los colombianillos. Los que bailan la música colombiana. Sí, esos bellitos, ¿eh? Entonces, por lo regular esos son los que se juntaban ahí con sus muchachitos, sus noviecitos y todo. Pero, no, no había nadie, estaba pues ya era de noche, ya me imagino que todos andaban, la verdad no me acuerdo, no me puedo ni acordar ni qué, o sea, la fecha sí, pero el día tal, si fue lunes, viernes, no me acuerdo. Pero fue el 17 de enero, entonces me imagino que ha de haber sido el 16 de enero cuando empezó todo, ¿verdad? ¿De qué año? Del 2012. ¿También se utilizó en una carriola? Sí, la niña estaba en la carriola de ella que le tenía y traía un cobertor de la Virgen Porfis, que de hecho yo no creo en ella, pero como fue un cobertor que me gustó, que estaba calentito, pues se lo compré a la niña. Entonces íbamos pasando por ahí y ya fue cuando me empezaron a chistar, pero nunca pensé que era a mí, sino que me volteé, no sé por qué me voy a voltear porque sentí mucha gente atrás de mí, ya estaban los muchachos ahí y ya me dicen, ¿qué güera dónde vas? ¿Qué no sé qué? Y yo, ah, no, voy a la clínica a llevar a la niña porque está malita, no se le quiere quitar la fiebre. Y una cosa, no me acuerdo, no me acuerdo, no me puedo acordar en sí cómo fue tal cual, pero una cosa pasó a la otra y uno de ellos me jaloneó que porque yo siempre me creía más que él y que yo nunca le quería hacer caso y X. ¿Eran los que te vendían la marihuana? Sí, eran los mismos, los mismos que siempre me vendían, con los que yo invitaba dentro de mi casa, con los que yo fumaba, a los que yo le di la confianza de estar con mi hija, con mi esposo, con mi hermano. O sea, eran la misma gente, las mismas personas. Entonces en eso, no, pues ándale que me empezaron a decir cosas, ese muchachito me empezó a decir cosas, me empezó a jalonear y yo no me aguanté. Nada más donde me le zafé del brazo, mi primera reacción es pegarla en la cara y donde le pego en la boca, él le escupo y yo escupo un diente. ¡Ah, la pinche perra! Y me empieza a decir de groserías y me empiezan a pegar entre todos, me tumban al piso y como puedo yo forcejeando, pero pues no puede porque eran siete. Me agarraron, me violaron, me pisotearon, me pegaron con todo lo que pudieron, me arrancaban la blusa y así. Y la niña estaba en la carriola más, o sea, yo iba con ella en la carriola así. Entonces cuando ellos me empiezan a hablar, yo me imagino que en un momento pues me hago por decir de aquí para más para atrás, pero no me di cuenta que tanta distancia. Lo que sí me acuerdo es después de ya, ¿qué pasa? Todo, 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 que me dijeron, que me golpearon, ¿qué pasa? Un momento, un momento que yo sentí un golpe muy fuerte aquí al lado de la cabeza. Entonces donde yo me mareo, yo cierro los ojos para tratar de enfocar bien la vista porque aparte estoy mala de la vista, ocupo lentes. Y no veo de distancia. Entonces donde yo quería ver, enfocar bien la vista, no, o sea, por más que trataba menos, más borroso se me hacía. Entonces cerré los ojos y ya no me acuerdo un ratito, me quedé un ratito así. Y después ya otra vez volví a abrir los ojos y volteé hacia atrás porque yo estaba como que acostada así y hacia atrás estaba mi hija. Entonces donde yo ando buscando a mi hija, yo volteo hacia atrás y siento... Nunca he tenido una cesárea, pero he escuchado las pláticas de las muchachas que cuando les ponen la cesárea sienten donde les están como que jaloneando el cuerpo, pero no sienten ellas, nada más es como que el puro... Bueno, así me sentía. Como que sentía en donde me movían y donde me jaloneaban y como que fuera un trapo sucio. Nada más acá y para acá y no, y ahora yo, y ahora yo, y así. Pero yo no sentía nada, no sé si por el frío o por los golpes o porque ya transcurró tiempo, no sé. Pero yo nada más me acuerdo que me yo volteé a buscar a mi hija, se acercó a un muchacho que tenía pelito larguito. Entonces él se acerca y yo nada más veo en donde él se acerca así en la carriola. Y la niña todavía estaba gritando porque yo todavía la escuchaba a la niña gritando. Entonces en eso como que si él tapa a la niña o la curruca o no sé en sí qué fue lo que hizo, sino que de repente donde yo le empiezo a gritar al muchacho otro viene y me estampa la nariz y otra vez me vuelvo como que a desubicar, pero no me desmayé, nada más como que me atonté bien feo. Y en eso ya fue cuando, no sé, de repente, me imagino que me volví a quedar inconsciente porque pues ya cuando volví a abrir los ojos ya no había nadie. Nada más escuchaba como que bien a lo lejos, como que muchos pies corriendo. Y ya después ya fue cuando ya me desperté. Bueno, ya abro los ojos y ya me veo pues mal, bien mal, yo bien mal. Pero no sentía nada, literal no sentía nada. Entonces me quedé como que bueno, no pasa nada. Donde me trato de levantarme para agarrar a la niña, o sea, para moverme todo el mundo como que me dio vueltas todo, en la cabeza nada más me quedé así un segundito y ya me pude mover y ya me empecé a mover, fui a buscar a la niña, pero la carriola ya no estaba a la distancia que yo me la imaginaba, ya estaba mucho más adelante. Como que si, no sé si cuando la niña se movía o se movía la carriola o él la empujó para allá, no sé, la verdad no sé. Pero yo cuando vi la carriola hasta allá del principio, al principio pensé que me la habían robado, pero no quise pensar nada. Pues sí, porque no, no quería pensar yo nada malo. Hasta que fui, ya fui a ver la carriola y la niña estaba tapada hasta arriba, nada más la vez tapé la carita y tenía los labios moraditos. Pero dije, ay, pues tiene frío mi niña. Entonces nada más le metí aquí bien todo, la corruqué más y me fui corriendo. Sin zapatos, sin nada, me fui así corriendo y pues ahí me desnudaba. Y ya me fui corriendo, llegué al hospital, les empecé a tocar para que me abrieran la puerta y me dijeron que diera la vuelta, que porque era para puras ambulancias, urgencias, nada más, no sé cómo me dijo. Y yo no le hice caso, le seguí golpeando hasta que me abrió la puerta y ya se me empieza a acelerar el corazón. Y ya el doctor me dice que qué me había pasado, que no sé qué. Le digo, ay, no, no me pasó nada, me acaban de asaltar. Nada más que vengo porque la niña tenía caliente. A mí me dijo que qué estaba haciendo esas horas en la madrugada con la niña afuera. Le dije, es que venía porque la niña tenía temperatura. Le dije, pero ahorita ya le vi que tenía mucho frío y me dice, a ver, pásenme a la niña. Porque como tenía los labios morados, pues yo me imagina que tenía frío la niña. Entonces, donde yo la destapo y le quito el este, yo, o sea, fue lo que, ajá, fue lo que me dio hasta cierto punto alivio. Porque dije, pues de perdido, sé que no me le hicieron nada abajo, así que no sé por qué te enseña con su cinturoncito la niña. No, pues ya le quité el cinturón, ahí donde la agarro. O sea, se sentía como una muñequita, como de garra, que no tenía ya vida. Entonces ya la agarré y me dijo que la pusiera en la camilla. Ya la pongo en la camilla. Y no me acuerdo qué tanto me estaban diciendo, pero me decían cosas que yo, quién eran, que si yo sabía quién eran. Les dije que yo no sabía quién era nadie. Yo venía porque la niña se sentía mal. Y en un transcurso de no sé cuánto tiempo yo iba y venía, iba y venía. ¿A quién no se la llevaron? ¿Mandé? ¿A quién no se la llevaron? No, mi niña estuvo a un lado mío en todo momento porque ahí el cuarto de urgencias es una cama, por decir, aquí está la cama y aquí está la puerta de urgencias de la ambulancia y acá estaba un banquito como de los de la escuelita. Y a mí me sentaron en ese banquito para checarme la presión y el... Y si me checaron... Sí, la presión y después no sé qué tanto me empezaron a meter aquí y después no sé qué tanto me estaban haciendo. La verdad me acuerdo. Y me pusieron una IV y no me acuerdo que cuando me decían cosas, yo me despertaba y me arrancaban las cosas y después volvía a quererme acercar a la niña, me decían que no me podía acercar a la niña y que porque ella era propia de no sé qué, no me acuerdo las palabras que me decían. Y yo, pero ¿cómo no me voy a acercar a mi hija si es mi hija, es mía? O sea, no es que la niña... pero antes me habían dicho que la niña... Yo les dije que qué era lo que tenía la niña, porque me dicen es que la niña no tiene signos vitales y que no sé qué, y yo le dije a mí no me importa lo que no tengan, necesito saber qué es lo que tiene mi hija para poder saber, o sea, qué está pasando. Y ya fue cuando me empezaron a decir muchas cosas, que iba a llegar el ministerio público y que no sé qué y... o sea, cosas que eran para mí irrelevantes, o sea, a mí no me importa nada, yo quería salud de mi hija. ¿En qué momento entendiste, Magali, que tu hija ya no tenía vida? Nunca. Tengo ocho años y todavía no lo entiendo. O sea, todavía no... Es algo que yo creo que no sé. No tiene nombre. Sí, es algo que hasta ahorita nunca voy a entender. Y... y no, no. No sé. ¿Es el valor más grande que has tenido en tu vida? Sí, he vivido de todo. Me han golpeado, me han violado, me han hecho, me han picado, me han hecho de todo un poco. Y como te digo, o sea, después del tiempo me han bateado. Me dieron hasta 20 batazos una vez, de corrido y todo. Me reventaron el cuello, me llegó el moretón de aquí hasta acá, en el Topo Chico. Y después de como el cuarto, quinto, ya no sientes el golpe, ya no sientes el golpe, ya no sé, tu cuerpo se atume, no sé qué pasa. Pero eso, esto lo de mi hija es algo que nunca, nunca, si tenga 90 años, creo yo, nunca, y si es que llego a esa edad. ¿Qué pasó en los hospitales en mi mamá? ¿Qué te acuerdas? Yo me quiero acordar de que llegué con ella y salí sin ella, tal cual así. O sea, yo sé que tal vez desde que yo llegué, ya no la tenía, porque ya no estaba, nada más era su cuerpecito, ya no había nada. Pero yo quiero creer en mi cabeza de que yo llegué con mi hija y ahí me la quitaron. Subtítulos por Zip